Miren, esta semana el tema político más importante que se vivió fue la carta de renuncia que presentó el miembro del comité político del partido de la liberación dominicana Francisco Javier García Fernández fue designado por Abel Martínez, a quien el PLD en un proceso de primaria escogió anticipadamente para ser el posible candidato a la presidencia de la república por el partido morado, el PLD. El que leyó la carta de Francisco Javier García, que ya se ha publicado, le entregó al comité nacional de campaña del PLD que preside Danilo Medina, tanto el partido como el comité de campaña, posterior a la entrega de la carta se dio a conocer en los medios, una carta, repito, de 12 párrafos, fechada el 22 de este mes de mayo y es evidente que la carta explica que hay un tema de prepotencia, de falta de humildad de parte de Abel Martínez y que eso obliga a Francisco Javier a presentar renuncia, pero la carta recoge además otro elemento que es el segundo elemento importante y es el hecho de que Francisco advierte que había una especie de comando de campaña paralelo en el que se estaban tomando decisiones que no se le comunicaban o de las que él desconocía. Por ejemplo, se fueron conformando equipos de campaña en las provincias y el director general de campaña no sabía de eso, no tenía participación de eso. Claro está que así las cosas no pueden caminar, pero eso es parte de lo que la carta recoge. Hay un elemento concreto que la carta no recoge y que yo la semana pasada lo referí porque me informé de que estaba pasando algo raro, algo anormal, y era el hecho de que se decía que Abel Martínez estaba operando en la casa de Gonzalo Castillo con un equipo de campaña paralelo y ese equipo le estaba dirigiendo el propio Abel, Gonzalo Castillo y Andrés Navarro. Ellos tres estaban diseñando una campaña que era totalmente diferente a la campaña que el candidato estaba coordinando con Francisco Javier que era el director general de campaña y es claro que así no se podía llegar muy lejos. Hay un video que se colocó en las redes sociales de parte del equipo de campaña de Abel Martínez en la misa, en el novenario de la misa por la muerte de su mamá. Fíjense esas imágenes. Ahí ustedes ven está Carlito Párez Pérez, está Yanni de García, la esposa de Francisco Javier García, está Charlie Mariotti y está Miguel Vargas. En esa fotografía que ven ustedes ahí. En la fotografía se ve Ventura Camejo detrás, Bienvenido Pérez, entre otros dirigentes del partido, se ve el diputado Víctor Fadul, hijo de Monchi Fadul, en fin. En la fotografía o en el video que se dio a conocer en las redes sociales del equipo de Abel, a ver si me ayuda el director, no se incluyó en ese video que se dio a conocer de eso, no se incluyó la imagen de Francisco Javier. Se publicaron todas las fotos de los asistentes, pero se excluyó. Fíjense ustedes, ahí está Carlito Párez Pérez, ahí está Charlie Mariotti, Danilo Medina, pero no se incluyó la imagen de Francisco Javier García en lo que se distribuyó en las redes. Miguel Vargas sí está, pero no se incluyó la imagen, la fotografía o el video donde aparece Francisco Javier García en primera fila, que en principio se creyó que no iba porque ya el problema se conocía al interior del PLD. Pensaban que Francisco no iba, así estuvo. Fíjense, ahí está Carlito, ahí está Gianni Fernández, pero editan la imagen de Francisco Javier García. Lo que quiero decir es, había un problema real, no era un invento, era un problema que existía, y entonces las redes de Abel o de su equipo no presentaron a Francisco Javier en el acto del novenario de la madre de Abel, a la que asistieron, bueno, Danilo Medina, Francisco Javier García, que era hasta ese momento el jefe de campaña, y otros miembros del comité político. ¿Qué quiero decir con esto? Había un malestar, y eso imposibilitaba a que estas cosas continuaran así. Creo que a Abel no le convenía a Francisco Javier García, que no debió nunca aceptar ser jefe de campaña de Abel Martínez, tampoco le convenía, y digo que no debió aceptarlo porque Francisco tiene el perfil para ser candidato a la presidencia de la República, y si le estaba haciendo campaña a Abel, él se estaba inhabilitando, y eso creo que no era inteligente para un hombre con las condiciones y con la preparación y con la proyección que puede tener en el tiempo, Francisco Javier. Yo creo que de más está decir que es uno de los peledeístas que se comunica mejor, es uno de los peledeístas mejor amueblados del punto de vista del cerebro, de entender cosas, de plantear cosas, o sea, de tener una visión de ser un administrador eficiente, que lo fue en turismo, lo hizo en industria y comercio, en fin. Eso está aprobado, creo. Entonces, me apena, me apena que el pelede esté pasando por esta situación que no es nada cómodo, porque ahora resulta que Abel, supongo que va a poner a Andrés Navarro, que era el que estaba ya haciendo el trabajo trasbatidores, ¿no?, de coordinar la campaña, pero me apena que el pelede esté pasando por este momento, porque encima de los tropiezos que ha vivido ese partido con los sometimientos judiciales de figuras importantes del pelede, casi picando los pies al propio Danilo Medina, lo menos que se podía esperar era una crisis de esta naturaleza ahora. De todos modos, a Danilo le han planteado, le planteó a Abel Martínez que asuma la dirección de la campaña, Danilo Medina lo ha rechazado, como tenía que ser, primero por razones de salud, después quizás por otras cuestiones de índole político, pero a partir de ahora el PLD tiene una situación incómoda, que hay que esperar que pueda recuperarse en el tiempo, pero hay que darle su espacio para eso.